Vamos a repasar una serie de conceptos básicos sobre cables y conectores utilizados en redes telemáticas. En función del medio disponible tendremos que utilizar un tipo de señal u otro. Por ejemplo, si tenemos par trenzado, que sería este que tenemos aquí abajo, o cable coaxial, tendríamos que utilizar señales eléctricas. Mientras que si tenemos fibra óptica, que serían estos cables que tenemos aquí, tendríamos que utilizar señales de luz. En función de cuál sea el medio disponible, vamos a tener distintas prestaciones. Los anchos de banda van a ser diferentes, el coste de la instalación va a ser diferente, también la facilidad de la instalación, y por último, las aplicaciones que van a poder correr en esos cables. Tenemos aquí un ejemplo de cuáles serían los tipos de aplicaciones que podrían funcionar en los diferentes medios. Por ejemplo, con el cable coaxial podríamos tener 10Base2 o 10Base5. El 10Base5 es uno de los primeros estándares de CERNET en el que teníamos una velocidad de 10Mbps, se utilizaba transmisión en banda base, y el 5 este indicaba los cientos de metros que podía tener el segmento de red. En este caso eran 500 metros. Este fue uno de los primeros estándares que se utilizaron, y después se pasó a 10Base2, en el que el cable era más delgado, y bueno, pues en este caso el 2 indicaba que era para 200 metros, aunque realmente eran 185. En el caso de fibra óptica, podríamos tener, por ejemplo, 100BaseFX, 100BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseSX, en función de la longitud de onda empleada para realizar la transmisión y la recepción de la información. Y en el caso de par trenzado, podríamos tener aplicaciones como 100BaseTX o 1000BaseT. Vamos a ir viendo uno a uno los diferentes tipos de cables. El cable coasial, por ejemplo, tenemos aquí una representación de cómo es, aquí tenemos la estructura, tenemos una cubierta, que sería esta que tenemos aquí de plástico, negra, luego tendríamos una malla, que sería esta que tenemos aquí, luego tenemos el dieléctrico, que es esta parte de aquí, y por último tendríamos el vivo. La señal se transmite entre el vivo, entre el cable central, y la malla que va conectada a tierra. Es un cable que, por la estructura que tiene, es un cable rígido y hace que la instalación no sea demasiado cómoda. Ese fue uno de los motivos por qué quedó en desuso. Tenemos aquí los tipos de cables que se utilizaban en su día, pues teníamos el coaxial grueso, que era el cable ZIC, que se utilizaba en 10Base5 y el nombre técnico era RG8. Luego teníamos el coaxial fino, conocido también como cable ZIM, que era lo utilizado en 10Base2 y era el RG58. Y estos son cables que hoy en día ya no se utilizan en redes TI, en redes de tecnologías de la información, en redes de ordenadores. Un detalle que es interesante es entender que cuanto mejor es el blindaje, cuanto mejor es la malla, más tupida es la malla que tiene el cable, mejor es la relación señal-ruido, SNR, Signal to Noise Rate. ¿Eso qué es lo que indica? Bueno, la malla lo que hace es, por un lado, evitar la señal que se transmite por el vivo salga hacia afuera y por otro lado evita que los ruidos entren al cable. Cuanto mejor es la malla, menos ruido puede entrar y, por otro lado, menos señales radiadas, con lo cual tenemos un valor de señal en comparación con un valor de ruido muy elevado, que es lo que interesa para esta característica, el SNR. Cuanto más grande sea este valor, mejor. En cuanto a los conectores, los conectores típicos serán los conectores BNC. Estamos hablando siempre del tema de redes. Hoy en día, el cable coaxia se sigue utilizando en otro tipo de instalaciones y hay otros tipos de conectores, pero lo que era para redes de ordenadores, el conector típico era el BNC, que tiene el aspecto que podemos ver aquí en las figuras. Teníamos diferentes elementos que utilizar para hacer las conexiones. Por ejemplo, aquí teníamos el elemento que se conectaba en el vivo. Después, este elemento junto con el vivo se insertaba por la parte de atrás del conector. La malla quedaba alrededor de esta parte del conector estriada y luego esta última pieza quedaba colocada encima de la malla y de la superficie estriada y con una herramienta adecuada lo que se hacía era deformar. Aquí se ve un poquito, en la imagen de aquí abajo, aquí se ve un poco cómo se daba una forma hexagonal, de manera que quedaba deformado el tubo y quedaba en contacto la malla con la zona estriada. Luego tenemos cómo se realizaban las conexiones de los equipos por medio de test BNC, que serían como esta de aquí, y en este caso tenemos también aquí cómo sería una terminación, una resistencia terminadora que son necesarias para evitar que haya reflexiones de la señal en el cable y se produzcan interferencias. A tener en cuenta la impedancia que se utilizaba en el caso de redes de ordenadores, que era de 50 ohmios. Este tipo de cables se siguen utilizando, por ejemplo, sistemas de vídeo y la impedancia es de 75 ohmios. Para evitar problemas de reflexiones, había que tener en cuenta este detalle y utilizar los terminadores del valor adecuado. Los pares trenzados son los más habituales hoy en día en las redes de ordenadores. Son cables que constan de cuatro pares de hilos, con diferentes colores que comentaremos después, que pueden venir apantallados o sin apantallar, lo que da lugar a los nombres habituales de UTP, FTP, aquí tenemos UTP, FTP, SCTP, SSTP, en función de cuál sea el tipo de apantallamiento que tiene. En este caso el apantallamiento normalmente no se hace por medio de una malla metálica, sino que lo que se hace es poner una lámina de aluminio que pueda afectar a todos los hilos a la vez o que pueda afectar a los hilos, a los pares, de manera individual. El trenzado que tenemos en el cable lo que nos permite es proteger la señal que se transmite contra diafonía, contra ruidos en general. La diafonía en inglés se llama cross talk. La manera en que se protege la señal del ruido podemos verla en estas imágenes que tenemos aquí. Cuando tenemos un conductor y es atravesado por una corriente eléctrica se genera un campo magnético alrededor. De la misma manera si tenemos un cable y se ve sometido a un campo magnético se induce una corriente en ese cable con una dirección determinada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos dos hilos conectando dos equipos como tenemos en esta parte de aquí? Pues lo que ocurre es que si tenemos un campo magnético que va de la parte de abajo a la parte de arriba se nos va a inducir una corriente que en uno de los cables va a ir en este sentido y en el otro cable va a ir en este otro sentido. Con lo cual estamos generando un circuito de corriente y eso es perjudicial. Sin embargo, si tenemos el cable trenzado lo que ocurre es que en cada trozo, en cada segmento en cada pequeña porción de cable se va a inducir corriente en un sentido distinto. Es decir, aquí vemos, si seguimos el cable rojo por ejemplo tenemos que aquí se induce corriente en este sentido hacia la derecha mientras que en la siguiente parte del trenzado se genera una corriente, se induce una corriente en sentido contrario. Y de esa manera las corrientes se van anulando y se consigue reducir el efecto de la corriente inducida en el par. Por otro lado, también se utilizan señales balanceadas. Lo que quiere decir es que si tenemos que transmitir una señal como esta de aquí lo que se hace es aplicarlo a una electrónica que nos deja pasar la señal tal cual y nos consigue la señal invertida. Y esas dos señales son las que se transmiten. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, pues cuando un ruido se agrega a la señal el ruido va a ser igual para las dos señales. Es decir, en este caso tenemos aquí un pequeño pico negativo y aquí también. Cuando se llega al destino lo que se hace es invertir la señal negativa que se había transmitido. Se invierte de manera que tenemos dos señales iguales. Y lo que va a ocurrir es que el ruido que se ha añadido va a tener signos diferentes en la señal positiva original y en la señal positiva que se ha conseguido de invertir la negativa. Aquí yo creo que se ve claro. Entonces, al sumar las dos señales lo que tenemos es una señal que tiene el doble de amplitud que la señal original y en la cual los ruidos que se han ido añadiendo a lo largo del camino se han neutralizado. Otro detalle a tener en cuenta es que la distancia límite está establecida en unos 100 metros para este tipo de cableado y luego también están organizados en categorías según las prestaciones eléctricas. Y vamos aquí a ver cuáles son esas categorías. Bueno, de las categorías simplemente comentar que existen desde la categoría 3 hasta la categoría 7 y ya se habla también hoy en día de la categoría 8. La categoría de base con la que se puede trabajar es la categoría 3, sobre todo cuando se va a hacer simplemente instalaciones en las que se piensa transmitir voz. Pero lo normal es que si se piensa transmitir también datos lo normal es que como mínimo se vaya a categoría 5e, categoría 6. Esas son las más habituales hoy en día. Como usuarios lo que nos importa es que cuando se hace la instalación el técnico instalador haga una certificación utilizando equipos certificadores adecuados como estos que tenemos aquí que se conectan a los extremos del enlace y que hacen todo tipo de medidas eléctricas como tenemos aquí. Se comprueba también aquí el mapa de cableado, se comprueban las distancias y un montón de parámetros eléctricos que si están dentro de los márgenes marcados por la norma nos dan al final una valoración de pasa para esa categoría. Entonces es importante que la instalación esté certificada porque en el momento en que empieza a haber problemas de conexiones, problemas de comunicaciones si tenemos la certificación de la instalación podemos dejar al margen todos los posibles problemas de capa física. El disponer de una certificación nos garantiza que el cableado está instalado correctamente y que funciona correctamente para la categoría en la que se ha aprobado y por lo tanto si tenemos algún tipo de problema en la comunicación será un problema que venga de capas superiores pero no será un problema de cableado. En cuanto a conectores tenemos aquí algunos términos clave por ejemplo pues el tipo de conector que se suele utilizar es el RJ45 o RJ49 en función de cuál sea el tipo de cable el RJ45 sería este que tenemos aquí haría falta una crimpadora crimping tool como esta que tenemos aquí lo que se hace es insertar los hilos en el orden adecuado y después por medio de la crimpadora lo que se hace es presionar el conector en dos puntos concretos de manera que en la parte trasera del conector queda enganchado el plástico del conector de protección queda enganchado con una parte que se rompe en el conector y en la parte delantera se bajan unas cuchillas que cortan el aislante y se ponen en contacto con la parte metálica dejando así en contacto la parte superior de la cuchilla con el interior del hilo. Esto sería para hacer latiguillos por ejemplo entonces no es algo que sea muy recomendable los latiguillos siempre que se puedan hay que comprarlos. Otra cosa puede ser el tema de las conexiones hembra ¿vale? El RJ45 mocho sería este el RJ45 hembra sería este y bueno en este caso las conexiones son un poco más fiables se hacen por medio de herramientas punch down tool y lo que se hace es por presión hacer conexiones IDC esto es conexión por desplazamiento de aislante lo que se hace es presionar hacia abajo los cables una vez colocados de manera adecuada se suelen indicar tanto en los conectores de este estilo como en los patch panels que serían los elementos que tenemos aquí se suelen indicar por la parte de atrás cuáles son los colores que tenemos que ir colocando en cada una de las posiciones y luego por medio de la herramienta de inserción lo que hacemos es ir presionando y empujando cada hilo dentro de unas cuchillas que lo que hacen es lo mismo que comentábamos antes ¿no? pues cortar el aislante y poner en contacto la parte metálica exterior con la parte interior del hilo luego también tenemos por aquí por ejemplo en categoría 7 los conectores Tera que serían el aspecto que tenemos aquí arriba que son conectores pues bueno que debido a los requisitos de la categoría 7 son un poco diferentes a lo que solemos trabajar habitualmente y bueno la conexión también es diferente en cuanto al código de colores los colores responden a dos estándares que son el T568A y el T568B podemos tener cables directos y cables cruzados los cables directos son aquellos en los que tenemos el mismo estándar en los dos extremos y los cables cruzados son aquellos en los que tenemos en un extremo el 568A y en el otro extremo el 568B en función de cuáles sean los equipos que queremos conectar tenemos que utilizar unos u otros como regla general siempre que tenemos equipos que funcionan en la misma capa tendremos que utilizar cables cruzados y siempre que queramos conectar equipos que funcionan en diferentes capas podremos utilizar cables directos por ejemplo si queremos conectar un switch con otro switch como son dispositivos que funcionan en la misma capa necesitaríamos un cable cruzado si quisiéramos conectar un switch con un router por ejemplo como son dispositivos que trabajan en diferentes capas el switch en capa 2 y el router en capa 3 podríamos utilizar un cable directo y lo mismo ocurriría si tuviéramos por ejemplo una conexión con un PC y un switch si quisiéramos conectar el PC y el router puesto que consideramos que están en la misma capa tendríamos que utilizar un cable cruzado todo esto hoy en día hay veces que nos olvidamos un poco de este tipo de detalles porque los equipos a veces vienen con una característica que se llama auto-MDIX que lo que hace es detectar la configuración del cable y en caso de que sea necesario hace internamente un intercambio para que la conexión sea la correcta entonces hay que tener cuidado porque esta característica no siempre está disponible y cuando uno se da cuenta de este tipo de detalles a veces vas a hacer una conexión por ejemplo entre switches y depende de cómo sean los switches pues si no tienes esta característica puede ocurrir que el enlace no funcione luego conexiones incorrectas que se pueden hacer al montar los cables por ejemplo tendríamos el par invertido y el par dividido el par invertido sería esto que tenemos aquí el estándar de por sí en este caso tendríamos aquí el 568A empieza con blanco verde verde blanco naranja naranja blanco azul azul blanco marrón marrón estos están puestos aquí en orden aunque realmente en el conector irían de esta manera el par 1 sería el central que sería el azul luego tendríamos el 2 que es el naranja el 3 que es el verde y el 4 que es el marrón aquí lo que ocurre es que en este extremo tendríamos que tenerlo exactamente igual blanco verde verde y luego los demás y tenemos dos hilos que están cruzados luego el par dividido es más difícil también de detectar y aquí lo que tenemos es que se han mezclado hilos en los dos extremos en lugar de tener el blanco marrón marrón conectado donde corresponde y en el otro extremo lo mismo tenemos una mezcla entre el azul y el marrón ¿qué problema trae esto consigo? bueno pues el problema que trae consigo es que se supone que la señal que se transmite por el blanco marrón y el marrón por ejemplo es como hemos visto antes una señal balanceada y el hecho de que viaje por el par trenzado que le corresponde hace que en recepción se puedan anular los ruidos que se han ido insertando durante el trayecto pero si la señal que yo inyecto por aquí resulta que la mando trenzada con un hilo que lleva una señal diferente lo que ocurre es que al final se van a mezclar las señales de los dos pares y voy a tener unos niveles de diafonía muy elevados es interesante saber mínimamente cuáles son los códigos de colores porque de esa manera a simple vista mirando los extremos de un latiguillo podemos saber si el cable es directo o es cruzado y en cuanto a fibra óptica pues bueno la fibra óptica es ideal para salvar distancias largas aporta también aislamiento eléctrico y aporta inmunidad a ruidos electromagnéticos o sea adecuado para ser instalado en medios ruidosos básicamente tenemos dos tipos que serían la fibra monomodo y la fibra multimodo que en inglés sería SMF y MMF y que habitualmente o tradicionalmente han tenido unos usos distintos las fibras monomodo se han utilizado para largas distancias ya que podían llevar los datos a cientos de kilómetros mientras que las MMF las fibras multimodo eran las que se utilizaban habitualmente en redes LAN también una diferencia entre una y otra es el tipo de fuente que se utiliza en el caso de las monomodo tenemos un único haz de luz que va a viajar por el núcleo de la fibra y para ello lo que hacemos es utilizar una fuente de luz láser que es más cara que la que se utiliza en las fibras multimodo que es una fuente LED en la que tenemos vamos a tener más de un haz de luz que va a ir desplazándose y rebotando en las paredes del núcleo que es más ancho aquí tenemos la estructura de la fibra óptica tenemos una envoltura exterior tenemos un material de refuerzo luego tenemos lo que se llama el buffer que sería la última cubierta plástica que tenemos protegiendo la fibra luego tenemos un recubrimiento y luego tenemos el núcleo el núcleo es la parte más transparente la parte más fina y es donde va confinado el haz de luz gracias a que el revestimiento que tenemos aquí actúa como si fuera un espejo y mantiene confinado el haz de luz dentro del núcleo y por último en cuanto a conectores hay muchos tipos y de los más usuales serían el ST que tenemos aquí el SC que tenemos aquí y el LC que tenemos aquí en función del pulido de la férula que contiene la fibra que es la parte blanca la cerámica que tenemos aquí en la parte delantera en función de cómo esté el pulido del extremo tenemos UPC o APC y la diferencia de funcionamiento es que en uno de los casos se producen más reflexiones que en el otro aquí lo que tenemos en el APC lo que tenemos es un pequeño ángulo de unos 8 grados que lo que hace es que cuando la señal llega y una parte se refleja tiene tendencia a salir hacia afuera con lo cual no interfiere con las señales que están llegando al extremo del conector estos conectores los LC se suelen conectar en Transcavers SFP que son los módulos que son los módulos que se conectan en los slots de los switches para después poder realizar la conexión de fibra óptica es decir hay muchos switches que vienen preparados para realizar conexiones de fibra óptica pero se deja el hueco simplemente como si fuera un puerto de expansión de un ordenador se deja un slot un hueco en el que después metemos el Transcaver y ya en ese Transcaver es donde conectaríamos el conector también decir que tradicionalmente se utilizaban dos fibras para completar una conexión y que hoy en día la tendencia es hacerlo con una única fibra y utilizar WDM que es multiplicación por división de longitud de onda esto tiene que ver con esta última imagen que tenemos aquí aquí tenemos la atenuación de la fibra óptica para diferentes longitudes de onda entonces lo que se hace es ver para qué longitudes de onda la fibra óptica tiene un comportamiento más o menos lineal o tiene un comportamiento que no sea demasiado problemático en función de la constitución de la fibra óptica pues hay una serie de impurezas y una serie de efectos que hacen que en ciertos momentos se produzcan mayores atenuaciones entonces lo que se hace es definir diferentes ventanas en las que se puede realizar la transmisión entonces aquí tenemos una primera ventana vale aquí están marcadas primera ventana segunda ventana tercera ventana cuarta ventana quinta ventana y están aquí marcadas las diferentes ventanas entonces la multiplicación por división de longitud de onda lo que se hace es utilizar diferentes longitudes de onda transmitir en diferentes frecuencias y utilizar una única fibra para enviar y recibir todos los datos que queramos mover entre dos equipos 1 2 2 3 6